Nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Y sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir A nuestro pelo negro, de blanco se vistió